A ver, el rey, por excelencia, el rey valladato, Fernando Raquel, mi compañero de fórmula de arte. A ver, Fernando. Aunque soy como soy, yo no voy a cambiar, el precio de la pala, el sexto de ti. Aunque tengo de todo, mirando a los cielos, me acuerdo de bien, cuando no tenía nada. Desde el día que llegaste, que te conocí, te brindé mi nobleza, te di el corazón. Y hoy que lo tengo todo, que quieres de mí, te regalo mi paz, te entrego mi amor. Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías. Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía. Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías. Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía. Puedes venir mi diluvio, que cojo mi arca como hizo no es. Puedes venir mi diluvio, que cojo mi amor, que cojo mi amor. Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías. Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía. Puedes venir mi silencio, que cojo mi amor. La dirá y la vida mía. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay!